que le ha apretado, se pone ese pantalón que le queda todo pegado entonces la quieren comer, ninguno la ha catao yo me la como dos veces porque como a lo callao dime que lo que es tu rilla con todos mis panas llama a tus amigas y trate también a tu hermana sabe que mi chavo está más pegado que la pana en un barrio pobre siempre coche de alta gama si no la miro se pone rabiosa parece buena pero ella es peligrosa yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas muchos chivatos se quedan resentidos lo pade con lo suyo y están perdiendo a lo mío y me quedan más y a ti te quedan loco me